Muchas gracias por continuar con Este medio y decirles como lo prometí en la campaña que habría yo de estar cerca, que habría yo de estar pendiente, que habría yo de estar pues trabajando por Baja California Sur y que mejor que poderlo hacer utilizando la buena disposición y la amabilidad de ustedes de permitir que utilicemos el medio pues para poder alcanzar a más subcalifornianos. Y bueno nada más comentar que esta es la primera entrevista ya como senador que tenemos aquí en el estudio con el senador Carlos Mendoza obviamente. Antes pues fue candidato al senado, subimos varias entrevistas con él aquí y pues ahorita ya hemos estado informándonos, hemos estado teniendo estos comunicados que han tenido bien enviar su oficina de difusión, donde nos han informado de que usted ha quedado en importantes comisiones al interior del senado. Hablábamos ahorita antes de iniciar esta entrevista y se señalaban nuestros comunicados en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Seguridad, en comisiones de Ecología, temas, comisiones muy importantes para Baja California Sur. Usted estará ahí presente. Coméntanos un poquito en qué comisiones va a estar y qué nos sirve tener en cada una de esas comisiones a un senador ahí. Con mucho gusto Ángel. Debo decirte que estoy muy contento porque logré pues el acomodo en las comisiones que fueron de mi interés. La verdad que eso no necesariamente es posible en todos los casos porque los partidos políticos pues tienen que tener representantes en todas las comisiones que integran el Senado de la República. Y en más de una ocasión pues en aras de que participe la voz del partido al que se representa, pues acaban algunos senadores ubicados en comisiones en las que no querían estar. O al revés, también pues hay algunas comisiones en donde muchos senadores quieren participar y los espacios son limitados y acaban pues los senadores no pudiendo ingresar a estas comisiones. En lo personal te digo que entendiendo la limitante que hay de solamente poder participar en cuatro comisiones como miembro activo en cuatro comisiones ordinarias, creo que el acomodo que logré en el Senado de la República es bastante adecuado y me va a permitir hacer muchas cosas. Por un lado, y el puesto que busqué con más ahínco y debo decirlo también, quizá el que fue más competido fue ser secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Y digo secretario porque le tocó presidirla al PRI. La primera decisión es entre los grupos políticos, de acuerdo con el porcentaje de representación que tienen, cuáles y cuántas son las comisiones que habrán de presidir. Es una negociación que se da en la Junta de Coordinación Política. Y después, cuando ya se definen qué comisiones les tocan a cada partido, pues luego viene el acomodo interno en donde ya quedan los senadores adscritos a las distintas comisiones. Yo siempre quise estar en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y además busqué ser la voz cantante, digámoslo así, del Partido Acción Nacional, el panista de más alta jerarquía en la misma. Por supuesto que si nos hubiera tocado presidirla hubiera buscado ser presidente, pero no nos tocó presidirla y soy entonces secretario. Después, soy igual secretario en la Comisión de Seguridad Social, que hay que distinguirla de la Comisión de Salud. La Comisión de Seguridad Social es una comisión mucho más técnica, mucho más financiera, mucho más administrativa, que la Secretaría de Salud, que es donde propiamente se tratan los temas médicos. Aquí es darle viabilidad a todo nuestro esquema de seguridad social y tratar de continuar con la agenda que ha propuesto el Partido Acción Nacional de lograr un seguro universal y de lograr la unificación de los sistemas de salud. Creo que va a ser una participación muy importante porque el presidente electo, Enrique Peña Nieto, en su campaña política hizo de la seguridad social parte importante de su discurso. Se ve que el presidente tiene ideas claras de hacia dónde lo quiere llevar y en muchos puntos son coincidentes con los pendientes todavía que tiene el Partido Acción Nacional. Entonces, habremos de trabajar también de manera importante ahí. Y también me tocará, como secretario, ser la voz cantante, digámoslo así, del PAN en esa comisión. Aclarar que cuando un partido preside, las secretarías son de otro partido. Entonces, no puede un partido tener presidencia y secretaría. O tienes una o tienes otra. Y la firma del secretario es igual indispensable para poder sacar los dictámenes. Tiene que ir la firma del presidente, pero también tiene que ir la firma del secretario. No basta con que haya mayoría. Si no se incluye la firma del secretario, los dictámenes no caminan. Después, me tocó ser ya solamente integrante en la Comisión de Justicia, que es de las más importantes también en el Senado de la República. Es la que trata de adecuar todo el marco normativo de la procuración, de la impartición de justicia y de las relaciones entre los particulares, los distintos códigos que rigen nuestro comportamiento. Códigos de leyes, el Código Civil, el Código de Comercio, procedimientos mercantiles, hasta las instancias dedicadas a la procuración y a la impartición de justicia en su vida interna. Para poder decirte algo, en esa comisión, pues, habremos de hacer los dictámenes sobre quiénes habrán de ocupar los asientos que se van a quedar vacantes en la Suprema Corte de Justicia. De ese nivel, la participación hay. Y por último, estoy en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Originalmente, la comisión se llamaba Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y por acuerdo de esta legislatura, se creó la Comisión de Pesca. De hecho, yo participé en la propuesta de creación de esta comisión, junto con otro grupo de distinguidos colegas senadores panistas. La misma fue acogida con beneplácito por todas las fuerzas políticas y se creó la comisión. Yo manifesté mi interés de estar en esta comisión, y ahora que Pesca se creó, me quedé en la de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Quiero decirte que, estando en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en buena medida estás metido en una gran parte del debate del Congreso. Yo creo, sin temor a equivocarme, que al menos el 70% del trabajo legislativo tiene que ver con la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Si bien es cierto, hay temas que se tienen que aterrizar en turismo, en medio ambiente, en agricultura, en ganadería, pues al final del día primero hay que proveerle los centavos, y los centavos provienen de la propia Comisión de Hacienda y Crédito Público. Y por eso pensé, ante la limitante de estar solamente adscrito a cuatro comisiones, que tenía que estar en alguna que tuviera injerencia sobre las demás, para desde ahí poder estar haciendo la diferencia en todos los temas. Además, quiero decirte que los senadores tenemos la posibilidad de participar en cualquiera de las comisiones que nosotros tengamos interés, ya sea de manera permanente o para un tema específico. La única diferencia es que cuando se participa de manera voluntaria solamente se tiene voz, pero no se tiene voto adentro de la comisión específica de que se trate. Finalmente, decirte que no solo tuve el acomodo en estos importantes cargos, que además creo me van a permitir, por la naturaleza de los mismos, pues hacer muchas cosas por Baja California Sur, sino que además fui distinguido con la designación de vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN. Soy vicecoordinador para las relaciones con gobiernos estatales y locales, es decir, municipales, y la idea es que esta vicecoordinación pueda permanentemente estar cerca de los estados y de los municipios, independientemente del partido que los gobierne, para podernos estar nutriendo de cuáles son las necesidades y cómo podemos ir adelantando la agenda que México necesita, una visión desde lo local de lo que se tiene que hacer a nivel federal. Y si lo voy a poder hacer, pues para todo el país y para todos los municipios, pues con mucho más cariño y mucho más gusto lo voy a hacer por mi tierra, por Baja California Sur. Entonces, pues ahí estoy, en esos temas, convencido de que quedé en donde debía ser, que el acomodo es lo más equilibrado que podía yo tener, y que estamos en una posición de privilegio con la mesa puesta para poder hacer muchas cosas por nuestra tierra. Las principales ahorita iniciativas que ha impulsado, al menos en este inicio de este periodo de sesiones en el Senado, ¿cuáles serían sus prioridades ahorita? Pues mira, Ángel, debo decirte que me tocó participar en el primer producto legislativo que emanó del Senado, como sin que hubiera sido ya secretario yo de la Comisión de Hacienda, porque no existía, encabecé por parte del Partido Acción Nacional las negociaciones con las otras fuerzas políticas para debatir sobre la iniciativa preferente que envió el Presidente de la República al Senado relativa a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en donde se agrega un título completo que tiene que ver con la transparencia en la información financiera. Entonces, pues la Comisión de Hacienda del Senado fue la primera que se creó, se creó de manera anticipada para poder hacer un dictamen y que se pudiera, dentro de los plazos que marca la ley, de 30 días para resolver una iniciativa preferente del Presidente. Me tocó ya después ser secretario de la misma y con base en las negociaciones que habíamos tenido en un grupo que se formó, que se llamaba Comisión Técnica, para debatir la iniciativa del Presidente, pues poderlo sacar hacia adelante. Es un tema, por demás, relevante. Es un tema que pretende que todos los entes públicos de los tres niveles de gobierno, sin ningún tipo de limitante, para estatales, autónomos, universidades, municipios, estados, federación, y los tres poderes, no sólo uno, transparenten sus recursos públicos. Es una ley que va a permitir que los ciudadanos estén perfectamente informados de cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuáles son los montos de las deudas que tiene cada uno de estos entes públicos, independientemente de que se trate de ingresos o egresos ordinarios o extraordinarios. Es exhaustiva, todo se tiene que transparentar, y se tiene que hacer, además, de manera homogénea, de manera tal que la información se pueda comparar unas entre otras, pues para poder saber quién está siendo más eficiente en el ejercicio de estos recursos. Esta ley no dice, ni se mete con la soberanía que tienen las entidades federativas y los municipios para decidir sobre qué harán con sus recursos. Lo único que está obligando es a transparentar lo que la gente sepa. Si bien es cierto, la ley obliga a los servidores públicos, a quien beneficia, sin duda alguna, es a la ciudadanía en general. Estoy convencido, Ángel, que de haber existido esta ley hace algunos meses, algunos años, no hubieran existido casos como lo de los endeudamientos tan graves de algunas entidades federativas que sin transparentar la información hipotecaron el futuro o de generaciones completas de sus ciudadanos, no porque la deuda sea mala. Lisillanamente, que una deuda tiene que ser responsable y la gente tiene que saber hacia dónde va. O casos como el que vimos también hace algunos meses en donde un gobierno de un Estado traía 40 millones de pesos en efectivo y decía que era para pagar un proveedor. Pues eso, en el mejor de los casos y concediendo el beneficio de la duda, pues levanta una suspicacia tremenda sobre el tipo de transacción que se está haciendo. Entonces, se dio un paso muy importante y la Comisión de Hacienda, pues además, tendrá que entrar en el centro del debate de todo el paquete presupuestal que habrá de llegar con la nueva administración. Si bien es cierto, en la Cámara de Senadores no tenemos facultades en materia de presupuesto, sí lo tenemos en materia de ingresos. Entonces, la miscelánea fiscal y la ley de ingresos habrá de aprobarse primero en la Comisión de Hacienda y después en el Pleno del Senado para que pueda haber pues un paquete presupuestal del próximo año. ¿Y en ese tema de la miscelánea fiscal ¿están previendo ya algo que sea trascendente? Bueno, mira, la obligación en este primer año de la administración que es muy sui generis porque el presidente electo toma posesión el primero de diciembre, pues la construcción del presupuesto del año 2013 se está dando entre ambos administraciones, la saliente y la entrante, pero el paquete presupuestal va a ser entregado en los primeros días de diciembre a ambas cámaras y ahí comenzará entonces la discusión. Yo lo que te puedo decir es que estamos pues muy al pendiente y estableciendo contactos con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es la encargada además en términos de ley de establecer contacto con la administración entrante y la saliente para poder preparar este paquete que te digo de manera extraordinaria se presentará hasta el mes de diciembre cuando ya haya tomado posesión el nuevo presidente del país. En principio pues yo no no vislumbro ninguna modificación importante en términos de ingreso en términos de impuestos y demás pero pues habremos de esperar qué es lo que trae el señor presidente electo pues para poderlo procesar para poderlo discutir con mucha responsabilidad y pensando siempre en el mejor beneficio de los mexicanos. yo quiero decirte que me queda un estupendo sabor de boca Ángel de la manera en que se dio la negociación la discusión digámoslo así de esta iniciativa de preferente del señor presidente para modificar la ley general de contabilidad gubernamental. en principio logramos un acuerdo cuando comenzamos la discusión el debate de que todos estábamos de acuerdo en lo que perseguía la iniciativa y que lo que queríamos era mejorarla. Creo que hicimos adecuaciones con propuestas de todos los partidos que permitieron mejorar incluso por qué no decirlo la iniciativa del presidente y el diálogo se dio en el mejor de los tonos con el mejor de los ánimos y pudimos encontrar el punto en donde convergimos todos y pudimos sacar adelante incluso mucho antes cuatro o cinco días antes de que concluyeran los treinta días con una votación bueno primero salió con una votación unánime de la comisión de hacienda y luego con una votación de ciento tres o ciento cuatro votos a favor tres en contra y tres abstenciones en el pleno del senado. Yo espero que esto sea premonición de sea premonición de una nueva manera de hacer parlamentarismo en México de una nueva manera de de negociar las cosas en el Congreso de poner por encima de nuestras diferencias políticas las verdaderas necesidades que tiene nuestro país y que podamos caminar juntos en todas aquellas reformas que pues tanto reclama nuestro país entonces pues ojalá y sigamos por ese camino yo creo que ya supimos cómo hacerlo una vez no hay por qué no seguir repitiendo la forma. Hay también ya algunas iniciativas presentadas en el tema de la pesca deportiva y esto de limitar lo que es el fuero constitucional. Sí personalmente he tenido la oportunidad de participar en estos dos temas te comento si quieres primero el que pudiera ser más corto que es el tema del fuero constitucional yo durante la campaña política siempre señalé de manera repetida y reiterada que para mí el fuero por supuesto no era un incentivo para ocupar el cargo de senador porque dicen que el que nada debe pues nada teme y creo que el fuero constitucional que cuando se creó se crearon las instituciones tenía su razón de ser por el momento de convulsión que vivía el país la realidad de las cosas es que hoy pues está en desuso es anacrónico e incluso se ha abusado de esa figura en México y ejemplos pues claros tenemos pues por decirte este senador perdón este diputado michoacano que entró en una cajuela al congreso para protestar y quería protestar el cargo no por representar a los michoacanos sino porque se iba a investir del fuero y no le iban a poder proteger entiendo si mal no recuerdo por un homicidio o algún delito muy grave no podemos seguir haciendo del fuero constitucional que está concebido para que no tengas límite como como servidor público representante de una institución o legislador que no tengas límite en lo que puedas decir y que no te puedan perseguir en aras de las ideas que estás manifestando eso debe de quedar consagrado pero una cosa es eso y otra cosa es que ahora el fuero constitucional sea un recinto de impunidad un resquicio de impunidad para algunos legisladores y se da el caso de que hay gente que busca ser legislador nada más por eso entonces junto con un grupo de diputados numeroso grupo de diputados del partido de acción nacional presentamos las reformas al artículo 111 y 112 de la constitución en donde no terminamos con el fuero sino que lo limitamos lo limitamos a que a que en aquellos casos que se trate de la comisión de un delito grave que lo señale el código penal como tal o que se trate de un delito en flagrancia que te vea la autoridad que estás cometiendo el delito no tenga que haber ningún juicio de procedencia en el congreso para poder proceder en contra de ti si no hiciste nada que lo determinen las autoridades pero si sí hiciste algo tendrás que pagarlo en esos casos solamente no deberá de existir el juicio de procedencia sin embargo prevalece por supuesto el fuero para todos los temas de persecución ideológica y que no se te limite pues todo lo que se debe de decir ahí yo cumplo con esto con mucha convicción con un compromiso que hicimos en la campaña y creo que además es lo que los mexicanos merecen y lo menos que podemos hacer como legisladores por el otro lado y lo platico con mucho gusto y con mucho orgullo aquí contigo también cumpliendo un compromiso de campaña que asumí precisamente aquí en Los Cabos propuse el día de ayer en el pleno del senado una modificación a los artículos 66 y 68 de la ley de pesca y acuacultura sustentables yo lo que estoy proponiendo Ángel y considerando algunos datos que están en la mesa y que deben de ponernos a reflexionar el primero de ellos es decirte que la pesca deportiva genera ingresos anuales del orden de los 2 mil millones de pesos de acuerdo con la zagarpa de esos 2 mil millones de pesos se calcula que 800 millones son generados aquí en el municipio de Los Cabos que se calcula que una persona un turista de pesca deportiva tiene una erogación aproximada de 1700 dólares cada que hace un viaje para dedicarse a esta actividad y que uno de cada cuatro turistas que vienen a Los Cabos aproximadamente viene con el fin preponderante de pescar es decir si decidiera pescar en otro lado no iba a venir a Los Cabos ni a jugar golf ni a ver ballenas ni nada de eso porque su fin principal es la pesca la realidad es que con mayor frecuencia en Los Cabos y en el resto del estado vemos que las lanchas que salen a la pesca deportiva regresan muchas veces ya sin captura o capturando especies más pequeñas que ya no son ese trofeo del que se sentían orgullosos los pescadores y que querían colgar en alguna de las paredes de su casa y también tenemos registro que algunos pescadores muy fanáticos digamos del deporte que venían a Los Cabos pues hoy comienzan a buscar y han hecho repuntar otros destinos como Costa Rica y algunos lugares del Caribe en donde comienzan a ser más exitosos en la captura que nosotros no podemos permitir eso no podemos dejar que una actividad que es tan generosa y que es tan noble y que genera tantos recursos y que además hay que decirlo es la actividad que puso a Baja California Sur en el mapa turístico mundial pues vayamos nosotros a terminarla porque hemos sido irresponsables en el manejo entonces se han hecho muchos esfuerzos legislativos ejecutivos normas oficiales modificaciones a la ley y demás reconociendo esto pero la verdad es que ninguno ha sido exitoso y yo estoy comenzando por el final del último eslabón que genera esta cadena y estoy proponiendo que se prohíba de tajo la comercialización total de las especies reservadas a la pesca deportiva es decir los tres tipos de picudo dorado pez vela marlin pez gallo pez espada y se me y dorado si se me barre por ahí algún otro creo que son cinco o seis con la idea de que ya no puedas llegar a un restaurante y te encuentres en la carta un filete de pez espada y que ya no puedas llegar al mercado y te encuentres también pues venta de filete de dorado que quien quiera o quienes queramos comernos un pez espada un marlin o un dorado pues que lo saquemos de manera deportiva que lo saquemos pescando como debe de ser y los de aquí pues encontraremos la manera de hacerlo y los extranjeros o los turistas que vengan a visitarnos pues tendrán que hacer uso de los servicios que se requieren para poder lograr eso y que bueno cuando salgan a la pesca deportiva que el propio consumo del pescado sea el festejo mismo del triunfo o sea que se vuelva eso una fiesta que se vuelva eso un evento que te puedas tú llevar a tu lugar de origen el pescado que sacaste para poder tener allá compartirlo con amigos y demás y que sea parte de una nueva cultura de poder ver las cosas solamente quitándole el incentivo de la comercialización del beneficio económico que genera este tema yo creo que vamos a poder de verdad proteger a la especie y reservarla como lo marca ya la ley hoy pero no se cumple para la pesca deportiva la realidad es que existe una explotación que mucho más allá de la moderación que se debiera de estas especies y está pues escondida un poquito en eso que se conoce como pesca incidental y dicen que están pescando otras especies como el tiburón como las rayas y que de manera incidental se vienen los dorados y los marlins la verdad es que pues van más bien buscando esta pesca y no la objetiva no el tiburón sino van buscando eso y es así como se introducen en el mercado pues grandes cantidades como contrarrestar desde una propuesta de ley también esta situación porque como bien comenta ha sido estas normas la famosa norma la famosa norma 029 la que ha provocado más esta explotación y otra situación pues también es que mucho de lo que se pesca de esta manera va a parar otros mercados que no necesariamente es el mexicano aquí siempre se ha hablado también que es un tema de aplicación de la ley y de vigilancia por parte de las autoridades encargadas en este caso con la pesca de vigilar que no se esté pescando estas especies hay algo en su propuesta por ahí también para dar una mayor vigilancia a los litorales de México y sobre todo para que la con la pesca sea un real ejecutor de esta vigilancia y de esta aplicación de la ley mira es precisamente reconociendo que en el mejor de los casos se ha habido incapacidad para supervisar la norma como está hoy a lo mejor en algunos casos por qué no decirlo quizá haya esta complicidad de algunas autoridades pero yo creo que lo que estamos buscando es precisamente atacar el último eslabón que por sí solo va a desincentivar todo esto va a ser mucho más fácil el poder supervisar que en un restaurante no tengas en la carta estas especies reservadas o que en las tiendas no lo vendas porque ahí puedes incluso introducir ya las inspecciones comerciales que estar revisando los anzuelos de los palangres que si en dónde lo pusiste y que si cuántos son las especies reservadas que se pegaron y que eso sí es un porcentaje adecuado contra lo que estabas haciendo reconociendo que hay una incapacidad pensando en que no es falta de voluntad de las autoridades es que estamos llegando al último eslabón y decir vamos a resolver el tema en donde debe estar estoy seguro que si le quintamos el incentivo económico pues para qué vas a querer pescar especies reservadas y no las vas a poder vender y me voy un poquito más atrás cuando se resolvió el tema de la cahuama en Baja California Sur de la tortuga pues hasta que se penalizó y se sancionó su comercialización hasta entonces de verdad las medidas dieron resultado y a partir de entonces es que se ha venido recuperando y qué bueno que así sea la población de tortugas y hoy ya se hizo toda una cultura de protección a ellas pues yo creo que sin que esto implique que no podemos comer las especies reservadas no es el caso el tema es que las dejemos reservadas para la pesca deportiva y que se vuelvan un incentivo para quienes se dedican a eso ahora estamos convencidos que por mucho que se quiera ser científicamente perfecto o un pescador de excepción pues habrá casos en que los pescadores comerciales van a sacar algún tipo de estas especies reservadas yo también estoy seguro que cuando no las puedan comercializar va a bajar mucho y entonces si se va a volver en pesca incidental pues cuando saquen esta pesca incidental nosotros estamos proponiendo que se le dé destino a través de organizaciones sin fines de lucro a través de organismos de beneficencia pues para que puedan ayudar a las clases más necesitadas porque también es pues insensato pensar en que si ya de manera incidental se pescó una especie reservada de estas pues el resultado sea echarlo a perder porque no se puede comercializar entonces yo creo que esta es una solución a una realidad a un problema que tenemos el día de hoy no es una prohibición de consumo es una prohibición de comercialización que el consumo se dé en función de la actividad de la pesca deportiva y no en función de la actividad de la pesca comercial ¿Y se establecen sanciones directamente ya para los restaurantes y los puntos donde se está vendiendo? Bueno pues esos son por supuesto que hay sanciones administrativas y o penales para esto pero yo creo que sería una vez que se que se hubiese autorizado esta esta nueva visión de la pesca deportiva pues será capítulo de buscar cuáles serían las sanciones específicas se puede pensar de sanciones administrativas agravadas hasta pues sanciones penales por remisión pero yo creo que primero hay que ver cómo funciona cómo resulta esta nueva visión esta nueva propuesta y estoy seguro que este debe ser necesariamente el principio de la solución al problema que pues todos vamos buscando y que los cabos tanto reclaman imagino que va a ser un tema polémico también porque pues sabemos también en el Senado hay algunos senadores de Sonora de Sinaloa que ya desde otras esferas que estuvieron antes se habían pronunciado a favor de la comercialización del Dorado y pues qué bueno pues tener ahí una voz que defienda esta importante actividad y bueno otro tema polémico que sin duda va a ser en estos días o que ya está haciendo es lo que es la reforma laboral ya por parte de la de la Cámara de Diputados pues ya se aprobó en lo general está pasando en estos momentos a la Cámara de Senadores ahí ya está trascendiendo información de que hay algunos pronunciamientos por parte de líderes sindicales entre ellos un senador de Baja California Sur Isaias González Cuevas líder nacional de la CROC donde pues están de alguna forma diciendo de lo que es esto que se pretendía que es la transparencia sindical y estas situaciones sabemos que esta reforma viene de de una propuesta que hizo el presidente Felipe Calderón ya hace dos años más o menos que se que se presentó y que trató de impulsar que no se pudo sacar en ese momento ahorita ya hay un avance cómo se va a defender la propuesta de Calderón por parte de la bancada del PAN ahí en el Senado con mucho gusto nada más para cerrar el tema de pesca si me lo permites Ángel quiero decirte que esta no es una iniciativa como otras que pudieran haber habido esta iniciativa ya tiene un trabajo de cabildeo previo y debo señalarte que es la primera iniciativa en esta legislatura que se presenta como una iniciativa del grupo parlamentario no una iniciativa de Carlos Mendoza o de tres o cuatro senadores que es una iniciativa que trae la venia o el soporte del grupo parlamentario se tiene que lograr la firma de más de la mitad de los integrantes de tu grupo parlamentario y además la firma dentro de estas del coordinador del grupo parlamentario cuando logras eso en un trabajo de cabildeo al interior de tu partido tú puedes solicitar que la iniciativa vaya con la venia el visto bueno del grupo parlamentario esto que implica que todos los senadores del partido de acción nacional si esto llegara al pleno que esperemos si sea tendrían que estar a bordo entonces son 128 senadores pero por lo pronto 38 de agio nacional deben de estar a bordo es la primera iniciativa que firma el coordinador es la primera iniciativa que sube con este corte y me siento de verdad muy orgulloso de haber recibido el apoyo de todos mis compañeros del partido habrá que ir a negociar por supuesto con nosotros pero el camino va de alguna manera andado y es la iniciativa que ha salido con más fuerza de parte del partido de acción nacional en lo que va de la legislatura y debo decirlo también este es un compromiso que si ustedes lo recuerdan asumió también el coordinador de nosotros Ernesto Cordero cuando tenía intenciones de ser candidato a la presidencia y él en una gira que hizo por Baja California Sur se comprometió en el tema de pesca deportiva y asumiendo ese compromiso no obstante que no logró su aspiración política ahora desde el Senado está ratificándolo y cumpliéndolo y yo le estoy pues muy agradecido en el tema regresando a lo a lo que comentabas del tema laboral en efecto es un tema que está suficientemente diagnosticado suficientemente discutido todos lo conocemos ha habido propuestas de un lado de otro el presidente de la república Felipe Calderón insistió en un par de ocasiones durante su administración en entrarle de verdad al tema luego por ahí otros partidos hicieron sus contrapropuestas o versiones light como se le llamaba en el argot legislativo y luego a veces hasta pues pensaban en que ni esas versiones light que habían ellos mismos propuestos las apoyaban pero lo importante es que hoy hay una iniciativa laboral que ya pasó en lo general y en lo particular por la cámara de diputados una iniciativa con carácter de preferente así como nosotros recibimos la ley de contabilidad gubernamental la cámara de diputados recibió la laboral nosotros le remitimos la de contabilidad a ellos y ahora ellos los diputados remitieron al senado esta ley nosotros en lo general estamos contentos con con el producto que emanó de la cámara de diputados recoge un buen una buena parte de los de las propuestas que hacía el señor presidente y que nos parecen a nosotros sensatas a todas luces pues para que nuestra ley laboral esté acorde con la realidad que vivimos tenemos una ley laboral que sin menoscabo de los derechos de los trabajadores pues estaba anacrónica y no había sido reformada de acuerdo con la realidad que hoy nosotros vivimos sin embargo sin dejar de reconocer todos estos avances creemos también que puntos torales que partes importantes pues han quedado de lado y en el senado de la república pues en un acto de congruencia nosotros los senadores de acción nacional pues vamos a tratar de hacer valer nuestros argumentos y nuestro derecho y meterlo en el debate legislativo y ver si somos capaces pues de lograr nosotros esa es la parte digamos que quedó corta la ley y que nosotros pues no nos sentimos cómodos con que haya quedado fuera y nos estamos preparando pues para dar el debate en ese sentido y ver si somos capaces de lograr tener una mayoría en la cámara de senadores para incorporar esos preceptos no creemos nosotros Ángel en el pan que los trabajadores merezcan menos no se trata de quitarle libertad al sindicato no se trata de meternos con su autonomía se trata lisillanamente de garantizarles a los trabajadores el derecho que tienen de estar informados y de decidir sobre su propia vida sindical que haya transparencia hacia dentro de los sindicatos así como en la ley de contabilidad gubernamental buscamos transparentar la administración de los recursos en los entes públicos pues también los sindicatos que están manejando dineros que son de los trabajadores pues deben de transparentar sus manejos por supuesto y sus decisiones también deben de transparentarlas y de democratizarlas hacia su interior ese es básicamente el punto con el que la fracción del pan no se siente cómodo y que pues vamos a debatir para eso es el senado de la república en el debate pues puedes ganar o puedes perder al final todo se cierra en una votación pero nosotros sabremos de hacer valer nuestra posición que es congruente con la posición que ha venido defendiendo el partido de acción nacional a lo largo de muchos años en ese tema y pues esperamos nosotros ser exitoso y que prevalezca pues la razón la nuestra la que nosotros vamos a argumentar para que resulte un producto superior un producto que pues beneficie todavía más a México y a sus trabajadores siempre señalando sin ningún tipo de reserva que esta propuesta del señor presidente no toca en una coma en un punto al artículo 123 de la constitución respetando los derechos de los trabajadores no estamos en contra de los sindicatos no estamos en contra del sindicalismo los trabajadores tienen derecho a estar representados ya que se velen por sus derechos si estamos en contra de la opacidad y de la falta de transparencia al interior de estos gremios de trabajadores y la mejor manera de proteger sus derechos pues es por supuesto transparentando su actuar ¿se están poniendo alguna fecha límite en el senado ya para sacar adelante esta reforma? pues no nos la ponemos nosotros nos la pone la ley la ley da 30 días a partir de que se recibe la ley la minuta de la cámara de origen que en este caso fue la la cámara de diputados como es una iniciativa preferente tienes 30 días para votarla y si no hay un dictamen la tienes que subir al pleno en sus términos y que cada quien vote su conciencia y determine que es lo que va nosotros dimos por recibida la iniciativa el pasado martes que fue hoy es 5 entonces fue día 2 entonces tendemos hasta el 2 de noviembre a más tardar el día 1 de noviembre para estar votando el producto final que resulte de esta discusión en la cámara de diputados y reitero estoy convencido de que está el foro dado para que haya un diálogo muy constructivo y para que al final del día como se hace en las asambleas pues sea la voluntad de la mayoría la que prevalezca yo no estoy diciendo en que nosotros vamos con terquedad y a ser obcecados en esos temas lo único que vamos a hacer es tratar de hacer valer nuestros argumentos y tratar de convencer a la asamblea que al final representa a todos los mexicanos de que es sensato y razonable incorporar esos puntos que iban en la iniciativa preferente del presidente que llevó a la cámara de diputados y que en la negociación en la cámara de diputados la quitaron se ha comentado sobre esta reforma entre muchas cosas que es el último regalo de Felipe Calderón para los empresarios mexicanos y no para el empresario común sino para los grandes empresarios como es de su visión de senador no, por supuesto que no estoy de acuerdo en nada con una visión de esas yo creo que es un regalo para los mexicanos si es que de regalo se trata pero es un acto de congruencia de un gobernante de un hombre de estado que pues al final de su administración se le proveyó de esta herramienta tan útil que son las iniciativas preferentes y está reiterando una iniciativa que él ya había presentado en tiempos pasados no puede ser que una ley que promueva el empleo no puede ser que una ley que genere riqueza que genere dinamismo en nuestra economía que facilite la contratación y que traiga beneficio pues es un regalo para los empresarios yo creo que cuando la economía crece se crean nuevas fuentes de empleo y después de eso comienzan a subir los salarios y yo creo que ese tipo de medidas benefician por supuesto a todos los mexicanos no nada más a los empresarios fomenta que los empresarios puedan hacer negocio pues sí pero haciendo negocio los empresarios los demás tenemos empleo y nuestra economía se pone en crecimiento reitero en ningún momento se soscavan los derechos de los trabajadores hay que proteger a los trabajadores en muchos de los casos incluso se regula estos derechos que tienen los trabajadores de tener un trabajo digno bien remunerado y demás y lo que está previsto desde hace muchos años en nuestra constitución y que fue parte fundamental de las garantías sociales de las cuales México fue vanguardia cuando se creó nuestra constitución fuimos la primera en incorporar garantías de carácter social y que es el artículo 123 que da el derecho al trabajo pues no se está tocando en nada yo creo que por el contrario es adecuar a una realidad distinta un marco normativo que hoy parece obsoleto parece anacrónico para poder incrementar el dinamismo económico en nuestro país y bueno ya para cerrar esta interesante charla pues siempre nos gusta aquí en Redo Tribuna el grupo de Redo Tribuna pues hablar de lo político ahorita ya con esta vicecoordinación de la bancada del PAN en el Senado pues aquí en Baja California ya lo era pero si se convierte es una de las figuras más importantes del PAN en Baja California de Sur Carlos Mendoza al igual que el gobernador del estado Marcos Cubarrubio digo por el tamaño del encargo que tienen ahorita hace unos días platicamos con Herminio Corral presidente del Comité Directivo Estatal él nos comentaba de que ya a partir de ya estaban iniciando el trabajo para lo que es lo que viene el 2015 ¿cómo va a apoyar Carlos Mendoza este trabajo que tiene el panismo subcaliforniano de cara a la próxima elección? Pues mira por supuesto estando muy cerca de mi partido estando muy cerca de los dirigentes apoyando este proceso de renovación del consejo yo como senador de la república soy consejero ex oficio en el consejo político del partido aquí en Baja California Sur y pues habré de aportar lo que yo tenga lo que me alcance para fortalecer al partido y para hacernos por supuesto cada día más competitivos debo decirte que tengo una gran oportunidad como senador de la república de trabajar por Baja California Sur y no olvidarme que lo hago desde el partido que me llevó al senado de la república que es el partido de acción nacional por supuesto con el voto de la gente y lo que tengo que hacer es desempeñar mi trabajo muy bien tengo que trabajar como lo comprometí en mi campaña quiero ser un senador relevante quiero ser un senador que pese quiero ser un senador que esté involucrado en las decisiones importantes del senado y que pueda por supuesto traer beneficios a Baja California Sur quiero ser un senador eficiente y eficaz para adelantar los temas que interesan a Baja California Sur y lo estoy demostrando creo yo con hechos este primer mes fue muy importante lograr los acomodos que me permitirán pues eso precisamente ser un gobernador que se influya y que pueda estar metido en las decisiones importantes para traer beneficios a Baja California Sur y en la medida en que yo haga mi trabajo bien pues seguramente la gente volteará a ver al partido de acción nacional con seriedad como una alternativa importante para todo lo que pueda venir en el futuro quiero decirte que mi trabajo no se limita al trabajo legislativo he estado muy pendiente en estos pues poquito más de 30 días que llevo en el senado de tratar de sacarle todo el jugo que se pueda a la fuerza moral que te da la representación de la gente de Baja California Sur para traer otro tipo de beneficios o de paliativos para los problemas que tenemos me involucré de manera importante cuando cayeron las pasadas lluvias de agosto que que bueno que ahora nos ha llovido a cántaros y nos ha generado otro tipo de problemas pero creo siempre menores de los que teníamos y con una gestión con el servicio de administración y enajenación de bienes de la Secretaría de Hacienda que dispone de la mercancía incautada de contrabando y demás pues hemos logrado traer cantidades importantes de ropa de calzado a Baja California Sur pues para poder ayudar a la gente estoy metido en pues una gestión con petróleos mexicanos para ver si logramos tener pues la donación de asfalto para poder atender este reclamo de todo el estado de que pues nuestras calles ahora con la lluvia quedaron desbaratadas y tenemos que que pensar en un programa más intenso de bacheo o hasta de reencarpetado en donde sea posible y pues mi granito de arena es buscar donde podemos conseguir algo de insumos en este caso con Pemex algo de asfalto para que pudiera lograrse y creo que vamos por buen camino y decirte que estoy metido también en en un tema con la Comisión Federal de Electricidad y Comunicación y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para tratar de establecer las bases para que se pueda cristalizar el proyecto de atender un cable público no privado como ya existe uno de telefonía de teléfonos de México sino público de fibra óptica que permita pues que haya competencia pero que además haya servicios de telecomunicaciones de internet gratuito en las instituciones de educación en todas las escuelas ese pues ese es un programa perfectamente factible de hecho ya existe como te digo un cable de esos privado pero pues el privado pues atiende como deben ser los intereses de la propia empresa que lo tendió y necesitamos hacer una alianza estratégica porque somos el único estado del país claro por nuestra situación de aislamiento que no está interconectado ni a la red eléctrica por un lado pero ese es un tema más complicado y en el que también estoy trabajando pero tampoco una red tan necesaria como es la fibra óptica que te permite pues las telecomunicaciones y ahora el acceso al internet que pues pareciera ser el alimento que nos mueve a todos entonces buscar ángel muchas maneras muchas cosas de lo que puede hacer un senador hay que estar muy atento y buscando espacios de oportunidad para hacer planteamientos sensatos bien fundamentados que permitan reclamar para Baja California Sur pues todo lo que nosotros y nuestros hijos merecen agradecemos mucho senador haber estado con nosotros sobre estos temas seguramente quedan los micrófonos como siempre decimos los micrófonos abiertos para pues todo lo que sigue ahorita apenas empieza esta gestión obviamente todo lo que usted tenga bien a comunicar a los subcalifornianos pues quedan los micrófonos abiertos de Radio Tribuna muchas gracias ángel como siempre la generosidad del espacio que me brindan y que me abren en Radio Tribuna estoy convencido lo digo y lo repito que sin el apoyo de los medios pues nosotros que tenemos la tarea de representar a los subcalifornianos pues sería verdaderamente imposible transmitirles el mensaje necesitamos del apoyo solidario de ustedes y los felicito por el trabajo que hacen y bueno te tomo la palabra de seguir platicando cuantas veces me invites por aquí estaremos para informar a todos los subcalifornianos y decirles a todos mis paisanos del estado pero sobre todo aquí del municipio de Los Cabos que pienso cumplir mi palabra a rajatabla trabajar muy duro al límite de mis capacidades al límite de mis fuerzas físicas para poder representarlos no solo con dignidad sino reitero con eficacia y con eficiencia en el senado de la república 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 de la república